El tema del Tribunal Burocrático se está atendiendo conforme a la ley y por supuesto que lo que se determine en este caso legalmente es lo que el Gobierno del Estado reconoce. En ningún momento nosotros podemos entrar en una discordia porque no es el tema ni siquiera la intención. El Gobierno del Estado se acata en este caso todo lo que tenga que ver con una resolución legal y entonces estamos siendo muy respetuosos de la vida interna del sindicato de este y de todos.